La tambora En su juicio y en la farra Lo que decía había cumplido El día 30 de noviembre 86 muy presente Serían las 10 de la noche Cuando gritaba la gente Tres descargas se juntaron De calibres diferentes Una camioneta blanca A Rafa iba siguiendo Al llegar al libramiento Pues ya lo iban midiendo Sin darle tiempo de nada Lo molestaba lloviendo Rafael Vázquez García Comandante judicial Comisionado en Huétamón Su mera tierra natal Fue asesinado a mansalva En la calle principal Quería acabar con los narcos De la región calentana Pa' luego le dieron cargo La policía michoacana Pero los narcos dijeron No nos dura una semana Rafa iba en un lebarón Por la avenida Madero Allá por el libramiento Fue donde lo sorprendieron Con él murió una damita Y otra más que la hirieron Adiós querido Huétamo Lo que queda es lamentar Que mataron un buen gallo Que si sabía contestar No le hablaron por derecho Le alzaban pelo y ni hablar Le alzaban pelo y ni hablar